Y esto es Cumbia, Laredo Colombiano Baila y goza, sonidero, este ritmo que suena así Para todos los que me escuchan, baila y goza sin parar Baila y goza, sonidero, este ritmo que suena así Para todos los que me escuchan, baila y goza sin parar Baila, 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 sonidero, con la bacharaca y acordeón Métete este baile, no la pienses, chico sonidero, baila Suena ese tambor Baila y goza, sonidero, este ritmo que suena así Para todos los que me escuchan, baila y goza sin parar Baila y goza, sonidero, este ritmo que suena así Para todos los que me escuchan, baila y goza sin parar Baila, 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 sonidero, con la bacharaca y acordeón Métete este baile, no la pienses, chico sonidero, baila Métete este baile, no la pienses, chico sonidero, baila y goza sin parar Baila, baila y goza sin parar